Evangelio del Día, Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, versos 14, 27, 66. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿Qué estáis dispuestos a darme, Siros? ¿Lo emprego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entrearlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle, El maestro dice, Mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce, mientras comían, dijo, En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle, ¿Uno tras otro soy yo acaso, Señor? Él respondió, Él respondió, El que ha metido conmigo la mano en la puente, ese me va a entregar. El hijo del hombre se va como está escrito de él, pero, hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado, más le valdrá a ese hombre no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, Bebed todos, porque esta es mi sangre, de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Dios dijo, que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros, el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa. Porque está escrito, Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un muerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está triste, hasta la muerte, Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos, y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Venad y orad, para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, por segunda vez, y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño, dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, y los encontró dormidos, y les dijo, Ya podéis dormir, ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado, en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por sumos sacerdotes, y los ancianos del pueblo, el traidor, les había dado esta contraseña. Al que yo bese, ese es, prendedlo, después se acercó a Jesús, y le dijo, Salve maestro, y lo besó, pero Jesús le contestó, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús, y le echaron mano, y le prendieron. Uno de los que estaban con él, agarró la espada, la desenvainó, y de un tajo portó la oreja, al criado del sumo sacerdote. Jesús dijo, Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, al espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces, dijo Jesús a la gente, ¿haber salido a prenderme con espadas y palos como si yo fuera un bandido? Pedro, a diario, a diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo, no me prendisteis, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús, lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que aparecían. Finalmente, comparecieron dos que declararon. Cristo ha dicho, puedo destruir el templo y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, ¿no tenéis nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les respondió, tú lo has dicho, más aún, y yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos? Ya de testigos, acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron, él se rió de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo, hazte profeta Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se acercó una criada y le dijo, ¿también tú estabas con Jesús el Galileo? Él lo negó, delante de todos diciendo, no sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, éste estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó en con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precios de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para el cementerio de los forasteros. Por eso, aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extraño. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás.